¿Cómo fue la Guerra Fría? Espías, propaganda, operaciones, encubiertas. Fueron moneda corriente del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la post-guerra. Fue una situación puntual de hostilidad entre naciones en la que, sin llegar al empleo declarado de armas, cada bando intentaba perjudicar el régimen político del adversario. Los métodos fueron la propaganda, las presiones económicas y el espionaje. El choque se dio entre el bloque occidental capitalista y el oriental comunista, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta la caída del comunismo, inicio de la perestroika en 1985, y la caída del Muro de Berlín en 1989, y el golpe de Estado en la Unión Soviética en 1991. Cuando cayó el Muro de Berlín, el muro dividió físicamente las dos partes de este a oeste de la ciudad de Berlín, República Democrática Alemana, que era el lado de la Unión Soviética, y la República Federal Alemana, que era el lado occidental de los aliados. Desde 1961 hasta 1989, primero comenzó con una división de alambre de pugas y rápidamente fue reemplazada por un muro de 4 metros de altura. Entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989 fue derrumbado debido a la presión mundial para terminar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!